Era solamente una niña Cuando nuestras almas se cruzaron Sé que mis canciones y mi voz Poquito a poco a ti te enamoraron Ahora ya ha pasado el tiempo Crecieron tu alma y tu cuerpo Y me besaste en el callejón Y dice Pide lo que quieras, yo te lo permito Simplemente sé que ahora te necesito Bésame despacio una vez más Y pídeme si quieres ya la vida entera Yo quiero tenerte de cualquier manera Y tú y yo Vivamos el amor Sé que para verme tuviste que mentirle a tus padres Más se justifica pues en nuestro pecho La pasión está que arde No importa lo que diga el pueblo Yo te voy a llevar al cielo Con alas de placer y amor Pide lo que quieras, yo te lo permito Simplemente sé que ahora te necesito Bésame despacio una vez más Y pídeme despacio una vez más Y pídeme si quieres ya la vida entera Yo quiero tenerte de cualquier manera Y tú y yo Pide lo que quieras Uh, 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 uh Gracias por ver el video.